En el video de hoy hablaremos sobre qué es el sauna, tipos y cuáles son sus múltiples beneficios. ¿Quieres ver los próximos videos sobre salud y ciencia? Suscríbete al canal y haz clic en la campanita para recibir notificaciones. El baño de sauna es una forma de terapia de calor que se ha utilizado durante miles de años en muchas áreas del mundo. Hay varios tipos de saunas, incluidos el finlandés, el turco y el ruso, que se diferencian por la forma en que están construidos la fuente de calor y el nivel de humedad. Los saunas finlandeses han sido los más estudiados. El sauna típico está hecho de madera y hay bancos de madera empotrados para sentarse. La temperatura oscila entre los 80 y 100 grados Celsius, con poca humedad de entre el 10 al 20 por ciento, que se incrementa de vez en cuando arrojando agua sobre las rocas calientes. Las personas suelen pasar entre 5 y 20 minutos en el sauna, a lo que generalmente sigue un enfriamiento, a veces nadando o duchándose. Las personas pueden permanecer de forma segura en el sauna durante periodos más largos, dependiendo de la condición física individual y la tolerancia al calor. El baño de sauna en Finlandia ha sido una tradición durante miles de años y generalmente se ha utilizado principalmente para relajarse. La persona finlandesa promedio se baña en un sauna de dos a tres veces por semana, con el propósito de relajarse. Pero un creciente cuerpo de evidencia sugiere que el uso regular de saunas puede mejorar directamente condiciones de salud tanto agudas como crónicas. Una revisión de estudios científicos mostró que las sesiones regulares de sauna dieron como resultado una reducción en el riesgo de accidente cerebrovascular hemorrágico, menor riesgo de demencia y enfermedad de Alzheimer, menor riesgo de muerte cardíaca súbita y mortalidad por todas las causas. Los adultos de mediana edad que se bañaban regularmente en el sauna tenían una presión arterial sistólica y diastólica más baja. En muchos estudios, el efecto dependió de la dosis. Cuantas más sesiones semanales en el sauna, mejor era el resultado. Los investigadores citaron varias razones de los beneficios, que incluían la mejora de la función endotelial, la reducción del estrés oxidativo y la inflamación, una menor rigidez arterial y una mejora de la función cardíaca. Existen varios mecanismos mediante los cuales los saunas pueden mejorar la salud. La exposición breve al calor en el sauna aumenta la temperatura de la piel y activa el sistema nervioso central, el sistema nervioso autónomo, el sistema nervioso simpático y muchas otras vías. Esto conduce a un aumento de la frecuencia cardíaca, el flujo sanguíneo, el gasto cardíaco y la sudoración. El baño de sauna se usa a menudo para aliviar el dolor. Los pacientes con fibromialgia, con o sin una afección dolorosa adicional como lupus o artritis reumatoide, informaron mejoras en el dolor y menos puntos sensibles después de 12 semanas de terapia combinada de sauna y ejercicio bajo el agua. En otro estudio, baños de sauna durante cuatro semanas mejoraba el dolor y la rigidez en pacientes con artritis reumatoide y espondilitis anquilosante, pero el efecto no se mantuvo después de que cesó la terapia. Un estudio de pacientes con dolores de cabeza tensionales informó una reducción del 44% en la intensidad del dolor de cabeza después de seis semanas de tratamiento con sauna. Los pacientes con fatiga crónica informaron una disminución de la fatiga, menores niveles de ansiedad y un mejor estado de ánimo después de cuatro semanas de terapia de sauna. Se ha demostrado que el uso del sauna también mejora los síntomas en los pacientes con asma y bronquitis crónica. Hay pocos riesgos asociados con esta práctica y es segura tanto para las mujeres embarazadas como para los niños. Cuando se usa el sauna para aliviar el dolor, el efecto tiende a ser temporal, lo que significa que se requieren sesiones continuas de sauna para un alivio continuo del dolor. Entonces, el mejor uso del sauna es como una ayuda extra de otras conductas saludables. Es decir, además de utilizar el sauna finlandés, debes seguir comiendo bien, haciendo ejercicio, controlando el estrés, puesto que estos hábitos pueden conducir a mejoras más permanentes en la salud, como hemos visto en cientos de videos anteriores. Si te gustó este video, dale me gusta y déjame un comentario. ¿Quieres ver muchos más videos interesantes sobre salud y ciencia? Mira el siguiente video que aparece en pantalla. Y recuerda, lo aquí presentado no es una opinión, es ciencia.